¿Por qué se vende un periodista? Podríamos caer en la más fácil que sería decir porguita, pero la idea es profundizar en esa sabia conclusión. A cambio de qué se vende un periodista y por qué lo compran a un periodista, ¿qué deseo tiene el dirigente de ir a comprar a un periodista? Como primera medida podríamos decir que el periodista lo que vende es silencio. Lo que le ofrece es yo me callo cuando, por ejemplo, me entero de algo que puede llegar a perjudicarte. No lo cuento. Y es más, si puedo, trato de persuadir a la manada, a mis otros colegas, de que tampoco lo cuenten. Segundo podríamos decir me vendo y distraigo. Voy a tratar de distraer. Si me entero que están a punto de contar algo que puede llegar a perjudicarte, yo voy por otro lado. Cuento algo que podría tapar esa noticia. Está a punto de salir que hubo algo turbio en un pase que recientemente hizo el club, que no está del todo claro y que incluso no se trató en asamblea ni hubo reunión de comisión directiva. Yo saco a la luz que está por llegar a un refuerzo de Europa que toda la vida dijo que quería jugar en el club. Siempre, siempre atrae más enterarnos cuál va a ser la figura que está por llegar a tu club de enterarte qué fue lo que pasó con tal pase. Siempre la noticia de lo que está por venir, las luces terminan tapando a un posible chanchullo. Y otra cosa que vende el periodista son operaciones. Un dirigente necesita posicionar a un jugador. Hay un jugador que no tiene ofertas, pero que podría llegar a tenerla. Vamos a meterlo en todos los medios. Vamos a tirar qué? A tal jugador lo quiere el Real Madrid. Porque no andan con chiquitas, no caen en un llamado de Turquía. No, 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 no. El Arsenal, el Real Madrid lo quiere a tal futbolista. Operar. Básicamente eso. Caer en mentiras incomprobables, porque aparte nadie va a llamar al gerente deportivo del Real Madrid para comprobar si a Pepito lo quieren o no lo quieren. Pero la cosa queda. Y ese jugador se posiciona. Ya no se toma de la misma manera. En un bar se comenta, che, viste que a Pepito lo quiere el Real Madrid. Y listo, a Pepito lo quiere el Real Madrid. Y punto. Y no hay mucha más cosa para investigar. El jugador es bueno. Dijeron en la radio que lo quieren de Europa. Ahora preguntamos y contestamos a cambio de qué se vende un periodista. El periodista puede venderse a cambio de distintas cosas. Por ejemplo, la más común, la más rentable, por pauta. Una pauta que muchas veces implica el 50% de su sueldo. Cuando a un periodista le acercan una pauta desde el oficialismo de un club, o sea, la marca que viste a la institución, lo apoya en su programa que va por fuera, o lo invita a eventos y para que suba en las redes sociales, le paga un acuerdo que hace el club con la marca. Le dice, vos ponele plata a este, este y este. Esa pauta que recibe el periodista es la mitad de su sueldo muchas veces. O sea que por poner en el Twitter, por poner en el Instagram, por ir a un evento que no le lleva mucho tiempo, gana la mitad de lo que percibe mensualmente. Esa es la más tradicional, la de la pauta. Porque aparte vale aclarar, voy abriendo algunos puntos, algunas aristas en esta historia para que cada uno piense y reflexione sobre si está bueno o no está bueno, si es una buena explicación o no de por qué se vende un periodista. La verdad es que los periodistas no ganan lo que se cree. Un periodista de radio o de televisión sacando a los conductores que ganan mucha guita, que encima son 5 o 6 o 10 si se quiere, después los periodistas no ganan lo que la gente cree. Hay como un mito de que el periodista porque va a los mejores lugares o tiene la ropa, es canje, si va a los mejores lugares muchas veces no paga. El periodista no gana lo que se cree. Ahí hay un mito. Y el periodista cuando recibe una pauta piensa, loco, yo por poner un Instagram gano el 50% de mi sueldo. Y sí, ¿cómo no me voy a vender? ¿Qué gano yo haciéndole la contra? Otra cosa que puede percibir un periodista son los beneficios de la entrevista. Una cosa es la pauta, otra cosa es la entrevista. Vos cuando arreglaste con un dirigente, cuando un periodista arregló y está dentro de estos son míos, los dirigentes dicen, no, no, tranquilo que este es mío. Cuando vos sos del dirigente, tenés entrevistas, lo sacás al aire, tenés buena relación con los de prensa y te ponen al aire a los jugadores. O sea, el periodista tiene cuando quiere al presidente y cuando quiere también, saca a algún jugador y conforma al conductor de turno al que le exige todo el tiempo, poneme a tal, poneme a este. Bueno, tiene todo. La verdad, consigue a los jugadores, consigue al presidente, deja contento al conductor de turno y entonces, ¿para qué se va a andar haciendo tanto problema? A cambio también de trabajo, muchas veces se vende un periodista. Hay sobrados casos de dirigentes que le consiguieron un puesto en una empresa a un periodista, en una empresa obviamente de medios. Hay periodistas que fueron a trabajar a medios puestos por un dirigente. Y en menor caso, es una especie de venta que es tácita. Hay algunos periodistas que se venden hasta por entradas. Dos entradas, a este acreditalo, a este dale camisetas. Lógicamente, según el rango del periodista, el rango que pone el dirigente o el rango que pone el rating o el rango que pone Andá Saber Quién, los seguidores de Instagram, el periodista va recibiendo de acuerdo a lo que el dirigente cree. A algunos periodistas directamente con dos plateas ya los compran. Pero no es a lo que en esta ocasión queremos apuntar. A lo que queremos ir es a la esfera más alta de por qué se vende un periodista. Con esto que estamos planteando, no es que estemos justificándolo, no es que estemos diciendo que está bien o que está mal. Estamos simplemente contando por qué un periodista vende lo más sagrado que es su credibilidad. Insisto, incluso muchas veces los periodistas piensan en esta ecuación. Mirá, si yo ya me tengo que tragar tantos sapos porque el conductor del programa que yo integro ya recibe plata. O el medio en el que yo trabajo me dice que yo no le puedo pegar a tal dirigente. La verdad yo me trago tantos sapos y bueno, ¿para qué me voy a revelar? Soy también oficialista y punto. Igual no le podría pegar. Y capaz que cada vez que le pego tengo quilombo. Bueno, me alineo acá. Conductor oficialista, dueno de medio oficialista. Y bueno, mucho no puedo hacer. Ya está. Me trago sapos. Para eso me gano unos mango yo. También sucede. También sucede que hay algunos periodistas que dicen y la verdad sí no puedo. No puedo hacerlo. ¿Qué me voy a andar revelando? Si el sistema te lleva muchas veces a tener que venderte. Si sos contra, no te dan entrevistas. Si sos contra, no te dan las pautas oficiales. Si sos contra, no te suben a los aviones gratis. Porque sepan muy bien que hay algunos periodistas que viajan gratis. Que no les paga el avión a Colombia para la Copa Libertadores o a Japón para el Mundial de Clubes, la empresa en la que trabaja. No, no. Se los pagan las dirigencias. Y vos después como periodista, ¿cómo hacés para criticar al que te pagó un pasaje a Japón? Al que te llevó a Colombia. Al que te da la nota. Al que te consiguió dos entradas el otro día cuando tu hermana volvió de Europa y quería ir a ver a Ricky Martin en Vélez. Es difícil. Cuando vos entraste en todo ese juego, después es muy complicado salir para el periodista. Y la ves fácil. Dos más dos, cuatro. Está vendido el conductor. ¿Yo qué me voy a andar haciendo el loco? Yo agarro mi pauta, que es el 50% de mi sueldo, y listo. Y cuento lo que le conviene. Y ya está. Y termina ahí. Porque yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, si se acuerdan cuántos periodistas criticaban a Aguilar en River. ¿Cuántos periodistas criticaban a Comparada? Porque después cuando River se fue al descenso, a Aguilar lo criticaba a todo el mundo. Ahí sí decían, no, esta situación de River es consecuencia de las malas gestiones de Aguilar y de Pasarela. Hijo de, no lo criticaste nunca, Aguilar. Ahora te das cuenta que ha sido una mala gestión. ¿Por qué no lo criticaban a Comparada? ¿Qué? ¿Cuando Cantero se fue a la B con Independiente se dieron cuenta de que Comparada era el que también había generado? ¿Por qué Racing tuvo que jugar una promoción, pelear el descenso, para que algunos se den cuenta de que de Tomaso estaba siendo un desastre? ¿Por qué algunos periodistas tienen que verlo en el piso para recién ahí contar? Bueno, en muchos casos, en la gran mayoría, por todo lo que fui relatando antes. Porque hay beneficios, porque hay periodistas que se venden. Hasta ahí un panorama de lo que es el periodismo deportivo. En el periodismo en general, el periodismo de política, la cosa es parecida, pero se da de la siguiente manera. Un periodista que tiene un programa de política, a una pyme le cobra por un chivo 10.000 pesos por mes, por ejemplo. En ese mismo programa, que un chivo vale 10 lucas para una pyme, a la gaseosa cola más conocida le cobra 50.000 pesos. Y la pauta por el gobierno de la ciudad, la factura 200.000. O sea que su programa tiene una pauta de una pyme de 10.000, la gaseosa cola 50.000, gobierno de la ciudad de Buenos Aires 200.000 pesos. Ese periodista, que durante todos los días en la radio y en la televisión está señalando con el dedo a los políticos, se maneja de la siguiente manera, cuando tiene que hacer caja. Yo les pregunto a ustedes, si un político para una obra cloacal, que podría ser por 2 millones de pesos, gasta 8 millones de pesos, ¿qué está haciendo? Exactamente, eso que dijiste. Si un periodista una publicidad de la gaseosa cola la cobra 50, a una pyme le cobra 10, y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires le cobra 200, ¿qué está haciendo? Exactamente, exactamente, ahí está. Este es el cierre de por qué se vende un periodista, de por qué un periodista deja de lado lo más sagrado que es su credibilidad. Lo dije durante el podcast y lo repito. Acá mi idea no es decir qué está bien, qué está mal, cada uno sabe lo que hace, cada uno sabe qué camino recorrió, qué camino no recorrió, qué sapo se tuvo que comer, qué sapo no se tuvo que comer, con quién se junta, con quién no se junta, cuánto cobra una pauta, cuánto no la cobra esa pauta, con qué dirigente transó, con qué dirigente no transó. Lo que sí a mí me resulta un poco chocante es cuando quienes tienen que informar de corrupción son los mismos que cobran sobres o pautas oficiales inverosímiles.